o sea que de un solo van para reposición de examen el número de cuentas sustituye el 5 por una X y el 7 por una M ok, entonces como les iba mencionando ahora lo que nos queda es utilizar ciertas herramientas adicionales para poder exportar archivos que sean de uso ya más común de las personas y cuál es el patrón común que se utiliza en las empresas hoy en día yo tengo una lista, esa lista yo la tengo que poder exportar a un archivo de Excel ya tenemos a un XML para guardar y cargar eso es más que todo para poder manipular objetos pero también podemos hacer exportaciones a otros tipos de archivos en este caso podemos exportar archivos tipo Excel o crear archivos PDFs con información ya estructurada al principio vamos a ver solamente los de los Excel pero para poder ver Excel nosotros tenemos que entender cómo se estructura una solución completa se acuerda que dentro de la solución nosotros tenemos proyectos que podemos tener varios proyectos dentro de la misma solución de Visual Studio uno de esos proyectos que vamos a crear es un proyecto de tipo librería ¿por qué? porque una librería mantiene elementos que se puedan reutilizar en diferentes proyectos en nuestro caso esa librería va a hacer el uso de otras librerías para poder hacer ese tipo de exportaciones exportaciones a archivos XML exportaciones a Excel reportería inclusive podemos manejarlo para manejar toda la capa de lógica de negocios de una aplicación estructurada en diferentes capas ¿qué les puedo decir? veamos aquí voy a abrir un whiteboard me confirman si pueden ver por favor listo por favor yo solo yo voy a estar permitiendo agregar objetos ya empezaron el que empieza a dibujar sin mi permiso va a tener puntos menos ok no listo esto es para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo bueno pues ahora quisiera saber cómo hacer eso definitivamente si me ilustran porque de los dos periodos que he tratado de usar esto no lo he podido hacer se supone que es una herramienta colaborativa pero más que colaborativa no ayuda mucho y vamos a ver browser en cual listo gracias a los demás parece que si se puede hacer estabilitación pero solamente el administrador de la cuenta digamos que no tengamos no hay word history log move word template view grid laborators find perdón si nada pero bueno aquí lo que les quiero mostrar es normalmente los sistemas de escritorio tienen algo conocido como una arquitectura cliente servidor y tienen capas de por medio que significa eso yo voy a tener una máquina que contiene mi base de datos esa base de datos puede ser cualquier base de datos que maneja un driver y esta pueden ser tanto basándose en el estándar SQL o basándonos en el estándar no SQL eso lo van a ver en más adelante nosotros nos vamos a trabajar con la parte de SQL normal y el estándar que nosotros tenemos para Windows es Microsoft SQL Server o podemos trabajar también con MariaDB que es una base de datos open source que nos ayudaría bastante a trabajar hay otro perdón correcto ahí vamos los drivers son de parte de las librerías que vamos a ver ok y la ventaja de estos que la mayoría de estos el driver implementan algo llamado el ADO Interfaces ya que yo puedo crear una capa que con solo modificar una cadena de conexión puedo estar usando MySQL perdón MariaDB Microsoft SQL Server o SQL Lite y el programa no tiene idea de que se cambió de base de datos simplemente la utiliza pero no nos vamos a meter a tantos rollos es una de las ventajas de utilizar ADO ADO.NET permite esas interfaces para poderlas manejar y vamos a aprender a crear un entorno de datos para tener los datos según un elemento estructurado y es porque la arquitectura generalmente de tres capas corresponde a la capa de datos se llevaron fundamentos de ingeniería de software me imagino que eso ya lo han de haber visto la capa de lógica de negocios y la última capa es la capa de presentación ok entonces nosotros hemos trabajado en estos dos presentación y lógica de negocios lógica de negocios pues lo hicimos en clases perteneciendo a la misma solución y presentación los formularios los controles los eventos y propiedades de esos eventos que hemos trabajado corresponden a la capa de presentación de un aplicativo entonces en un proyecto generalmente la parte de el GUI podemos poner vamos a poner aquí vamos a ver quien me explica que es el GUI esa fue pregunta de examen algunos le salió algunos no ok perfecto gracias entonces en efecto la presentación el GUI es lo que definimos eso es lo que nosotros cuando creamos un proyecto de escritorio normalmente usamos esto esta presentación consume la lógica de negocios esta puede ser interna ahora quien fue la lógica puede ser interna por favor sigan instrucciones la lógica de negocios en este caso entonces podemos verlo como componentes de librerías pueden ser otro componentes externos al proyecto pueden ser web services o REST API todos estos elementos son externos y esto nos permite realizar y cumplir con todas las reglas del negocio es decir la lógica del negocio me dice esta es una factura voy a agregar un producto para agregar ese producto se tienen que cumplir estas reglas debe de haber inventario el producto debe de estar activo el producto debe de tener precio la cantidad solicitada para ese producto no debe de exceder tanto todas esas reglas se deben de cumplir en la capa de lógica de negocios y cuando esa capa de negocios ya hace la validación de toda esa información de la entrada de datos que se agarra de la GUI y de la validación de que esos datos cumplan con todas las reglas del negocio se hace una persistencia de la capa de datos que después se puede recuperar entonces en la persistencia de datos generalmente le conocemos como modelos de datos y esta también puede ser manejada con librerías aparte con estructuras diferentes microservicios etcétera entonces esta es la estructura más común que se puede encontrar hay otros que revuelven todo de un mismo proyecto el problema de eso es de que un futuro el mantenimiento de ese tipo de aplicaciones es extremadamente difícil y nosotros todos estos proyectos todos estos datos los vamos a encapsular en un solo punto y a ese punto le vamos a llamar nuestra solución ¿qué quiere decir eso? quiere decir de que la presentación va a ser un proyecto dentro de nuestra solución la lógica de negocio va a ser un proyecto dentro de nuestra solución y la capa de datos que me va a permitir manipular todos los datos y extraer la información que se quiere de cualquiera de las bases de datos lo vamos a manejar también dentro de la misma solución en tres proyectos distintos ¿queda claro? ¿los demás están estudiando para la próxima clase o ya se me asustaron así es no te más ok super super entonces vamos a abrir que no tengo abierto mi máquina ok voy a parar el board si quieren tomar un screenshot para que tengan esto de referencia yo si lo voy a tomar yo si lo voy a tomar he estado usando Windows con Windows existe la opción botón de Windows Shift S para hacer capturas de segmentos de regiones ok compartamos entonces ahora me confirman si pueden ver mi pantalla ahora ok ok aquí está ok entonces nosotros tenemos y voy a cerrar todos estos elementos este es el formulario que ya tenemos para los contactos este es nuestro proyecto de presentación ahora ahora lo que quiero es agregar otro proyecto para manejar la lógica de negocios entonces en este caso vamos a trabajar ya tenemos contactos vamos a crear un programa que nos maneje un sistema de citas médicas de una clínica entonces voy a crear una librería en este caso y para eso en la solución si ustedes observan en el panel de soluciones en la solución como tal botón secundario y aquí me permite agregar y ahí está nuevo proyecto proyecto asistente si ya tengo uno y en este caso pues lo que si quiero es un nuevo proyecto vamos a agregar vamos a agregar el nuevo proyecto en este caso lo que quiero es una biblioteca de clases ok esta puede ser una biblioteca x nuevamente hagan el esfuerzo de usar c-sharp vi algunos proyectos por ahí al azar y me hicieron unos de visual basic y no conforman no funcionan ok entonces vamos a establecer una biblioteca de clases estándar y este va a manejar nuestra lógica de negocio ahí vamos a describir cada clase de la entidad que vamos a trabajar cuáles van a ser las reglas del negocio y cuáles van a ser las actividades que van a tener que manejarse para que nuestra aplicación funcione correctamente entonces le damos siguiente cuál va a ser nuestra librería les mencioné esta librería va a ser el de las clínicas entonces vamos a ponerle clínica médica y para asegurarnos de que podemos diferenciar entre presentación y lógica de negocios le vamos a poner un lib de sufijo para tenerlo así como referencia esta es la librería siempre compatible a largo plazo y a esa librería lo único que me va a generar son clases tengo clase 1 clase 2 clase 3 y voy a agregar todas las clases necesarias ok hasta ahí queda claro cómo creamos un proyecto nuevo definiendo específicamente que va a ser una librería luego de eso entonces yo necesito un modelador a veces necesitamos tener una idea concreta de cómo vamos a trabajar hay varias herramientas en el mercado que le sirven para eso a mí el que me gusta es uno llamado draw.io no lo tengo aquí así que lo vamos a buscar vamos a ir al browser ven mi pantalla ¿verdad? del navegador dígame yo estoy trabajando estoy trabajando en el mismo de el proyecto primer form ahí voy a seguir trabajando es otro proyecto que está dentro de la misma solución pero sí es un proyecto diferente y es importante que esté dentro de la misma solución el primer form yo lo voy a reutilizar para seguir usando la capa de presentación en ese proyecto y voy a ir desarrollando toda la lógica de negocios dentro del proyecto de las librerías y las tengo ambas porque ambas se referencia entonces la ventaja de Visual Studio es de que me permite compilar ambos proyectos para tener siempre lo último así mismo perdón no le entendí la pregunta el subir los videos ahí lo hubo ok regresemos y continuemos pues ahorita lo que les iba a mencionar esta librería yo necesito modelarla ¿qué es modelarlo? modelarlo es la idea de poderlo trabajar y poder hacer el análisis y el diseño de lo que voy a ocupar para describir la clínica como tal yo ocupo de las clínicas los contactos van a ser mis clientes voy a ocupar los médicos que van a ser las personas que van a atender esos médicos van a trabajar en ciertas jornadas tengo que definir cuáles van a ser esas jornadas el médico también voy a tener que definirle qué tipo de especialidad tiene la gente no busca un médico por nombre a menos de que sea por referencia sino que también busca un médico en tal especialidad periatría pediatría urología neurología etcétera entonces una de las herramientas no está dentro de visual como tal no hay un modelador como tal de clases de ese tipo pero si hay programas de diseño gratuitos que nos permiten hacer todo ese trabajo entonces yo voy a grabarlo en el device voy a crear uno nuevo ahorita les paso el enlace listo dibujar este programa es para hacer dibujos para hacer diagramas y uno de los diagramas dentro del panel que vamos a utilizar son diagramas UML también el día se puede hay otro llamado mockup cualquiera que tenga los extensos de UML es válido pero la página es mockups con Q M O Q U P S entonces si hay varios hay varias herramientas que hay en línea como les digo el open source que a mí más me agrada y que más me facilita hacer los diagramas es este el de UML de diagrams.net inclusive tiene aplicaciones de escritorio si la quieren descargar solo la tienen que buscar y UML es un lenguaje estandarizado para poder hacer diagramas de sistemas completos ya sea orientado a objetos funcionales o de paquetes y componentes dentro de ellos hay cuadros que me determinan un objeto y hay uno llamado clases estas son las clases que me permite definir por cada elemento una clase los campos que van a tener y los métodos que se van a tener ok de esa forma yo puedo diseñar adecuadamente un sistema y las relaciones que pueden haber entre cada clase y el otro entonces hagamos algo simple hablamos de la clínica entonces pongamos aquí en la clínica elementos básicos que ocupamos ocupamos los médicos y ocupamos los clientes pero hagámoslo en singular las clases generalmente se trabajan en singular médico cliente ok si se fijan tengo los fields tengo los métodos este agarre el que no era ok y aquí es donde a mí me permite entender mejor la programación orientada a objetos ¿por qué? ¿por qué me permite hacer? los clientes del médico ¿qué tienen? ambos tienen un field el field sería un nombre de tipo string ¿cierto? el cliente tiene lo mismo tiene un nombre de tipo string venimos y vamos a agregar uno nuevo aquí me dice para agregarlo solo me aparecía una cosita aquí abajo insert below eso me lo está ocultando ok vamos a ok para allá arriba y ahí cambio ahí tenemos también identidad que también es un string etc ok igual me sucede en este en este ocupo agregar uno nuevo tengo el ID entonces ustedes están viendo de que cada uno de estos elementos se está generando exactamente la misma estructura a pesar de ser dos clases y eso me genera un retrabajo si quiero cambiarle a los dos hay que ponerle ahora un nuevo campo que sería por ejemplo el wallet de un blockchain que no estamos distante a esos entonces hay que ir a las dos clases y agregarlo entonces aquí es donde programación orientado a objetos me ayuda me dicen saben que podemos usar una clase básica persona le vamos a agregar un elemento llamado abstract después les explico que es eso no 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 ese es otra cosa ok nombre vamos a poner dígame sí sí ahorita lo dupliqué y me lo tiró abajo entonces solo lo arrastré encima del nombre y ahí me lo me lo junta donde debe de ir entonces normalmente se hace con el último y también lo puedo ordenar me deja ahí está nada más que ese sí es bien caprichoso hacerlo así pero ya con esto entonces yo ya puedo agarrar duplicarlo y es más fácil moverlo entonces aquí ya me dice id string vamos a poner correo y el médico y el cliente la diferencia que va a tener entre uno y el otro en este caso el médico va a heredar todo lo de la persona y el cliente también entonces para hacer lo que se llaman conexiones heredadas relationship no location composition patch parent child que me hizo implementation entonces este lo vengo le digo al médico implementa persona y lo mismo sucede del cliente el cliente hereda de persona también entonces aquí podemos continuar agregándole más cosas donde deberían ir o lo agregó nombre correo teléfono y lo que voy a tener aquí entonces ahora ya no va a ser el nombre sino que específicamente del médico va a ser especialidad vamos a ponerle aquí honorarios esto lo cambiamos a puede ser un double o un float y el cliente podemos ponerle que vamos a tener adicional y de nombre correo teléfono pongámosle aquí vamos a usarlo como agregados entonces vamos a ponerle facturas citas y vamos a asociarle también el expediente nada más que esto ya no van a ser de tipo string expediente va a ser de tipo expedientes las citas va a ser una colección de cita lo definimos de esa forma y las facturas también va a ser una colección de factura después tengo que crear la clase factura y la clase de cita y la clase de expedientes la clase expediente va a ser un poquito más cómplica pero van viendo cómo va agarrando forma estos elementos o no la ves es similar generalmente una estructura de base de datos refleja y puede replicar una estructura de clases en este caso la diferencia es de que en una base de datos yo no voy a tener una columna de facturas lo que voy a tener es simplemente una tabla de facturas que va a tener referencia al código del cliente que en este caso va a ser una persona y el médico de otra forma y la representación en tablas es distinta si nos vemos a la simpleza creo que la descripción de objetos de entidades basado en clases con agregados y con herencia es mucho más sencilla orientado a objetos y de esto se puede extraer posteriormente la estructura de la base de datos que me va a poder permitir guardar toda la información que mantienen cada uno de ellos listo hola ok entonces ya teniendo esto vamos a empezar con esto para no abrumarnos con mucho diseño ahorita simplemente estaba tratando de dar un ejemplo de lo que me permite la librería vamos a replicar estos elementos dentro de la librería entonces yo voy a ocupar tres clases entonces regresamos otra vez al explorador estamos en las clínicas médicas vamos a renombrar esta clase para que podamos reutilizarlo porque clase 1 no tiene sentido pongámosle aquí nuestro primer elemento que sería personas entonces aquí ya me va a cambiar a personas y aquí yo lo que le voy a pedir es lo siguiente voy a establecer ok private string y primero voy a poner el identificador private string el nombre private string correo que esto pues ya tenemos experiencia en hacerlo que más teníamos según el diagrama solamente de esos cuatro ok teniendo esos elementos pues facilito cuando venimos agarramos debemos editar refactorizar capsular campo aplicamos para que me dé todos los elementos necesarios y vamos a crear nuestros constructores public personas no recibimos ningún parámetro y aquí definimos un valor por defecto en cada uno el ID vacío tenemos el nombre vacío el correo vacío y el teléfono vacío aquí ya podemos hacer elementos más sofisticados ¿a qué me refiero con elementos más sofisticados? por ejemplo yo puedo aplicar ciertas reglas dentro de los setters es decir el set aquí solo me devuelve un value y un ID directamente pero yo puedo hacer la implementación de esta función con más expresiones y decirle ok antes de asignarlo vamos a establecer una validación darle una regla y una vez que le establecemos la validación de ese campo si está bien lo asignamos si no tiramos una excepción eso ya lo vamos a ver más adelante pero por los momentos ahorita tenemos esto básico también tenemos personas vamos a crear uno para poder crear uno de un solo entonces aquí solo copio esto pero vamos a recibir string ID string nombre string correo y string teléfono y eso lo vamos a asignar y nombre y listo con esto entonces tenemos nuestro clase de personas vamos a agregar una nueva clase siempre asegurando de que estoy en el proyecto agregar vamos a agregar otra clase una clase estándar a esta clase le voy a mandar a llamar médico y la diferencia de este médico es que le voy a decir que este médico va a extender o implementar aquí es C sharp extends implements y no aquí lo que usa es los dos puntos personas y lo que estoy diciendo es que médico va a heredar todos los elementos de personas aquí en vez de internal vamos a ponerle que este va a ser un public igual que personas debe de ser public aquí está ok y aquí definimos los elementos propios ¿se acuerdan? private establecimos de que tendríamos que poner un string especialidad y honorario lo vamos a implementar después ahorita solo especialidad eso me permite agregar y encapsular esta variable dar factorizar dar campo y el constructor y el constructor específico public médico hacemos lo siguiente si se fijan ya directamente me permite acceder a todos los elementos de personas teléfono nombre id esto es lo que hace la herencia pero en este caso yo lo que quiero es el parent si me equivoco es super parent no automáticamente lo genera lo único es que tengo que poner aquí que especialidad va a ser igual a vacío y de ahí yo puedo poner public médico y aquí sí voy a definir todo lo anterior string id string nombre string correo string teléfono string especialidad ¿por qué? porque así yo puedo definirle ok new definirlo así de un solo id pero igual id que aquí tengo que hacerlo con este o puedo mandar a llamar el método del que hereda que si no me acuerdo y ayúdeme a buscar en google por favor como se manda a llamar al constructor de la clase heredada me equivoco es parent ahora voy a buscar se me olvidó este ok pero aquí la cuestión es lo siguiente aquí necesitamos eh bueno ahorita asignémoslo individual id nombre correo es teléfono y especialidad uno dos tres cuatro y cinco ahí tenemos el constructo entonces de esa forma pues ya me permite trabajar las personas el médico hereda las personas entonces prácticamente es como que hubiese copiado todo esto en este nuevo objeto con esto terminamos el día de hoy el que se desee retirar ahorita yo sé que van a examen me escriben su número de cuenta al revés que van a examen las 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 Gracias.